Cataluña, mi país. Mi mejor recuerdo es haber jugado en el Barcelona. Ese es mi mejor recuerdo. Haber jugado... Haber nacido en un país tan maravilloso como el mío, Cataluña, que haber podido... Haber deseado jugar en mi equipo y haberlo conseguido durante tantos años, haber jugado allí. Las leyes nos decían que teníamos que jugar con la selección española, que la selección catalana no está legitimada para jugar competiciones europeas o internacionales y que si la selección, el seleccionador, o como yo jugaba en la liga española, me convocaban, tenía que asistir. Y yo encantado de asistir, pero uno no puede renegar de lo que siente, de lo que uno ama. Y yo me siento muy legado a mi país, a Cataluña, y yo me siento muy legado a aquello que siento dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón. Un país que hace 800 años tiene su propia lengua, pero absolutamente propia. Por tanto, uno siente esto como... como parece.